¿Qué tal drakers? Hoy hablaremos de Awaken Astral Blade, un nuevo metroidvania, al parecer este es el año de los metroidvanias, ¿será este un buen sucesor de juegos como Castlevania, Hollow Knight o Metroid? Acompáñenme a descubrirlo. El juego llega a nosotros gracias a Dark Pigeon Games, el juego se cataloga como un indie de acción, aventura y rol y se estrenó este 22 de octubre, además está disponible en PC y Playstation, a fecha de hoy lo pueden encontrar a poco más de 10 dólares en Steam. Antes de continuar les dejo una game aleatoria de Steam, espero que les guste, ahora sí, empecemos. Pesualmente, Awaken Astral Blade nos sumerge en un mundo gótico y oscuro, con un estilo artístico que recuerda a los clásicos del anime japonés. Los diseños de los personajes son exquisitos, cada uno con una personalidad única que se refleja en su apariencia. Tania, nuestra protagonista, es una guerrera elegante y determinada, con un diseño que evoluciona a medida que avanza la historia. Los enemigos, desde criaturas demoníacas hasta guardianes mecánicos, son variados y amenazantes. Los escenarios son otro punto fuerte del juego, cada zona tiene su propia identidad visual, desde los bosques tenebrosos hasta las ruinas ancestrales, la iluminación juega un papel fundamental en crear atmósferas inquietantes y misteriosas. Los efectos de partículas, como las chispas de las espadas o los hechizos mágicos, son de alta calidad y añaden un toque de espectacularidad a los combates. Sin embargo, no todo es perfecto, en algunas ocasiones note cierta repetición en los diseños de los enemigos menores, lo que resta un poco de originalidad a los encuentros. Además, en algunos momentos el rendimiento del juego puede verse afectado por una ligera caída de frames, especialmente en las zonas más pobladas de enemigos. En cuanto al sonido, la banda sonora es una auténtica joya, las melodías orquestales acompañan a la perfección la acción, creando una atmósfera épica y emocionante. Los efectos de sonido son nítidos y realistas, desde el sonido de la espada al impactar contra el enemigo, hasta el crujito de las zamas al romperse. El doblaje al español es de calidad, con voces que encajan perfectamente con los personajes. La música adapta su ritmo y tono a cada situación durante los combates. La música se vuelve más intensa y frenética, mientras que en los momentos de exploración la melodía es más suave y melancólica. Esto contribuye a crear una experiencia inmersiva y envolvente. En conclusión, el apartado visual y sonoro de Awaken Astral Blade es uno de sus puntos fuertes. Su estilo artístico, los diseños de personajes y escenarios y la banda sonora crean un mundo oscuro y cautivador. Aunque hay algunos pequeños detalles que podrían mejorar, como la repetición en algunos diseños de los enemigos y el rendimiento en ciertas ocasiones, en general la experiencia audiovisual es muy satisfactoria. La jugabilidad de Awaken Astral Blade se centra en un sistema de combate rápido y frenético, donde los combos y las esquivas son fundamentales para salir victorioso. El arsenal de armas es variado desde espadas, hachas y otras cosas, cada una con sus propias características y combos únicos. A medida que avanzas, puedes ir desbloqueando nuevas habilidades, mejorar tus armas, lo que te permite personalizar tu estilo de juego, aparte de cambiarle la ropa a la mona que vamos a ir manejando. El mundo del juego es semiabierto, con zonas interconectadas que invitan a la exploración. Hay numerosos secretos ocultos y caminos alternativos que descubrir, lo que aumenta la rejugabilidad. El diseño de los niveles es bastante bueno, con zonas que se sienten distintas y que ofrecen diferentes desafíos. La progresión del personaje se basa en un sistema de experiencia y un árbol de habilidades. A medida que derrotas enemigos y completas misiones, ganas puntos de habilidad que puedes invertir para desbloquear nuevas habilidades y mejorar las existentes. También puedes mejorar tu equipo encontrando objetos raros y poderosos. En cuanto a la dificultad de Awaken, Astral Blade ofrece una curva de dificultad bien ajustada. Los primeros niveles son accesibles para los jugadores nuevos, mientras que los últimos desafíos pondrán a prueba a los jugadores más experimentados. El juego también cuenta con un modo de dificultad más fácil para aquellos que prefieran una experiencia más relajada. En conclusión, la jugabilidad de Awaken Astral Blade es sólida y adictiva. El sistema de combate es divertido y satisfactorio, la exploración es gratificante y la progresión del personaje es bien diseñada. Aunque algunos jugadores podrían encontrar el juego algo demasiado lineal en ciertos momentos, en general, Awaken Astral Blade ofrece una experiencia de juego muy entretenida. El juego nos sumerge en un mundo oscuro y gótico plagado de criaturas demoníacas y antiguas ruinas. La historia gira en torno a Tania, una guerrera que busca vengarse de la fuerza que destruyó su hogar. A medida que avanza por su búsqueda, descubrimos un mundo lleno de intrigas políticas y secretos ocultos. Los personajes son variados y carismáticos, cada uno con sus propios motivos y conflictos internos. Tania es una protagonista fuerte e independiente, mientras que sus aliados y enemigos aportan diferentes perspectivas a la historia. El lore del juego es rico y complejo con referencias a antiguas civilizaciones y fuerzas sobrenaturales. A medida que exploramos el mundo, descubrimos fragmentos de una historia milenaria que nos ayuda a comprender los eventos actuales. El mundo del juego está lleno de detalles y atmósfera. Las ciudades están llenas de vida, con mercados bulliciosos y tabernas donde los viajeros pueden descansar y compartir historias. Los bosques son oscuros y peligrosos, habitados por criaturas fantásticas. El diseño de los niveles es variado y evocador, creando una sensación de inmersión constante. El juego ofrece una duración de campaña principal que oscila entre las 15 y las 20 horas, dependiendo del ritmo al que se juegue y la cantidad de exploración que se realice. El ritmo de la historia es generalmente bueno en momentos de acción intensa y otros más pausados para explorar el mundo. El juego cuenta con una cantidad considerable de contenido adicional, como misiones secundarias, coleccionables y secretos ocultos. Estas actividades añaden profundidad al mundo y ofrecen recompensas interesantes, pero algunos jugadores pueden encontrar de que algunas misiones secundarias son repetitivas. En cuanto a la rejugabilidad, Awaken Astral Blade ofrece varios incentivos para volver a jugar. El sistema de progresión permite crear diferentes builds y hay varios finales alternativos que dependen de la decisión que tomes a lo largo de la historia. Además, el juego cuenta con un modo de dificultad más elevado para aquellos que buscan un mayor desafío. Sin embargo, algunos jugadores pueden sentir que el juego carece de contenido adicional después de completar la historia principal y todas las misiones secundarias. La falta de un nuevo juego más o menos es una de las principales desventajas en términos de rejugabilidad a largo plazo. Awaken Astral Blade es un título que ofrece una experiencia de juego sólida y satisfactoria. Su sistema de combate es ágil y divertido, la exploración del mundo es gratificante. El diseño artístico es impresionante y la banda sonora acompaña perfectamente la acción. El hora de juego es rico y complejo, invitando al jugador a descubrir los secretos de este mundo oscuro. Sin embargo, el juego no es exento de defectos. Algunas de las mecánicas del juego pueden resultar bastante repetitivas para quienes hayan jugado otros metroidvanias. Y el diseño de algunos enemigos se siente repetitivo. Además, algunos jugadores pueden encontrar que la duración del juego es demasiado corta. En conclusión, el título es recomendable para los fans del género metroidvania. Ofrece una experiencia de juego sólida con un apartado visual y sonoro de alta calidad. Sin embargo, no es un juego perfecto y presenta algunos problemas que podrían mejorar en futuras entregas. El juego es un metroidvania que ofrece una experiencia de juego sólida y satisfactoria, especialmente para los fans del género. Su sistema de combate es ágil y divertido. El diseño de los niveles es interesante y la historia, aunque no sea revolucionaria, logra mantener al jugador enganchado. El apartado visual y sonoro son de alta calidad, contribuyendo a crear una atmósfera inmersiva. Sin embargo, el juego no es exento de defectos. La duración de la campaña principal puede resultar corta para algunos jugadores y el diseño de algunos enemigos puede resultar repetitivo. Además, ciertos aspectos de la historia podrían haberse desarrollado con mayor profundidad. El título es recomendable para los fans de metroidvanias que buscan un juego con mecánicas de combate sólida y un mundo interesante que explorar. Si estás buscando un juego con una historia profunda y personajes complejos, quizás debas buscar otras opciones. Sin embargo, si disfrutas de los juegos de acción y aventura con elementos de exploración, Awaken Astral Blade te ofrecerá varias horas de diversión. Y si no lo has jugado, te lo recomiendo porque Astral Blade me ha sumergido en un viaje introspectivo que va más allá de la simple exploración de un mundo de fantasía. La soledad del protagonista, su lucha por encontrar su lugar en un mundo hostil, me ha recordado la fragilidad de la existencia humana. El juego con su estética oscura y melancólica me ha hecho reflexionar sobre temas como la pérdida, la identidad y el significado de la vida a pesar de su dificultad. Astral Blade me ha regalado momentos de verdadera belleza y emoción, como cuando contemplaba las ruinas de una civilización perdida o cuando descubría un nuevo camino a través de un bosque tenebroso. En un género saturado de títulos, Astral Blade destaca por su atmósfera única y su capacidad para evocar sentimientos profundos en el jugador. Y así llegamos al final de nuestra aventura por Awaken Astral Blade. ¿Qué te ha parecido este título? ¿Estás de acuerdo conmigo en que el sistema de combate es lo mejor del juego? Déjame tu opinión en los comentarios y si quieres más análisis como este, no te olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video nuevo. Gracias por ver y hasta la próxima.